Hostia Nudos en el HQ de abajo Me han tomado a casa de punto, eh Está por ahí al norte Si, lo he visto Es que enemigo en medio marca chalde En medio de suministros colados en el norte, en Puerto Rico Tene... Eh, si me lo he traído a los de infantería por D5, los he quitado Si No, esto no lo vamos a hacer si tiene visión, ¿eh? Si, cuando hay seguido hemos intentado recuperar el medio Que tenemos un poco en aliviar la visión de ahí Dime Esto, seguimos en ataque nosotros los tanques Si Si Tenemos un tanque cogiendo la... Estoy muy certero Tenemos el marca del tanque enemigo En arriba Acá donde ha ido a coger Está ahí, soy el libro de alcaje Para expertiar No, yo realmente la he perdido No, puede ser una de todas las misiones Que no puede ser una de las misiones No, vaya por ahí No, vaya por ahí No, vamos a ver Sí, sí, porque están dando cañadas, lo que indica a ver. Decide en qué artillería están. ¿A cuál estáis matando? Vale. Voy a intentar ir a darle a la del sur. ¿No? Ahí lo he visto, yo lo sé. Decidme cómo llega. No, no, no. Decidme cómo llega. No, no, no. No, no. Decidme cómo llega. No. ¿Qué dices? Qué épico. Vale, si veis alguna artillería más... Sí, pero en cuanto veáis el fuego de cuál, yo desde aquí tiro a ver. ¿En la de en medio? Ahí veo un tío. Se acaba de ir. Voy a spotter y voy allí con vosotros. Pues... Kender, un poquito más a vuestra... Por donde estés yendo, un poquito acercándose a WN5 vi caer suministros. Hace como 30 o 40 segundos. No, no. Estoy quitando yo también. Ah, tú también tienes más. No, no. No, no. ¿Desde atrás? ¿Desde atrás? Seguro. O sea, con un... Sí, un ahí. ¿Por dónde? No hay por toda la... Sí, sí. Si, yo sigo con el nodo. Ah, pero ha salido del spawn central, ¿no? En mi pina, ahí. No sé si lo veis. Si, si, ha salido uno por ahí. Pues se están quedando sin nodos. Ah, no te preocupes. Listo, me han visto. Si, si, yo he muerto, pero bueno. Voy, me acerco. Ya va por aquí. ¿Quién te ha dado en SWA? No tengo ni idea porque me ha más sonado la caizante. No sé. A cualquiera y te pongas de sacher para ir allí, o cohetes. Según vaya viendo la situación. No, no, yo estoy acercándome que estoy cerca. Si. Tienen un... Bazoca. Ah, si, si, claro. Vea, vea. Vea, vea. Seis. Queda. De lado. Al otro lado. Vea, vea. Vea, yo voy par a ello. Vea. Sí, sí, en el centro. Vea. 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 Pues voy para allá. Voy desde el de 5. Hostia, desde tan lejos disparas, cabrón. Si. Pues venga, voy a pegar a trope para ver qué pasa. Ahora sí. O sea, es la del sur. Bueno, he pegado ya la de abajo. No sé, no sé qué he petado ahí. Va un cohete, a ver cómo va la puntería. Yo no puedo verlo ahí. Ah, estáis muy lejos. En Cartier están. Vale, voy a la de en medio. No, no, me ha matado a nadie. No, no, me ha matado a nadie. No, me ha matado a nadie. Ya estáis muy lejos. Me ha matado a nadie. ¿No? O sea, es la de en medio y de abajo. va otro cohete si, ei ole puarkaskaan etesi pues es asio sergio es que es el que está disparando desde parador al de arriba por la carretera bueno voy eh, artillería del medio, ha hecho está cargando ahora está quieto, va a disparar no bueno si ya me tienen calado el sitio y creo que hay un aurora no 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 la de abajo ya está, está, ya está el Stuart lo marco ahora mismo, que estoy literalmente al lado, que pena no tener una Shacher no no lo ha matado coño joder, está haciendo precap eh, pues, ir pasar a defensa, yo intenté ir a por el Stuart osea no Bueno, no lo veo, tomo Te he matado, ah, que te he matado No me he pillado No me he matado Yo lo marco otra vez, eh, el banque Oh, hay que traerlo, de dos pisos En la casa de dos pisos estoy en el OP, eh, voy para allá Buah, y me ha dado alguien desde el quinto coño Ahí sí, estoy detrás de él Vale, el destroy está disparando en su A, creo Sí, sí, me está disparando bien Creo que está girando a por mí Vale, sí, lo veo, sí, sí, lo veo, a ver si se vuelve otra vez a tiro Yo estoy llegando Yo estoy llegando Me han pillado Te tiene enfiladísimo, Kender Ya me ha dado, ya me ha dado Pero me he cargado dos antes de morir Sí, hay uno en el agua Me ha salido otro, eh, se dirige de esta artillería Oh, me ha matado Bueno Bueno El sudo a tu derecha Que se queden en ellos Y tu ties Sí, sí No 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 Tengo un OP justo delante Donde estoy yo hay un OP No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado. 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 Greyhound está por mi marca ahora mismo, por aquí detrás. Cuidado. 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 Otra vez, muerto, ah, otro, 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 nada, nada, ya está, pero bueno, valió la fila de bajas un pelín el opi, vale, macho, para no tardar tanto en llegar a la fila de bajas un pelín, vale, macho, para no tardar, ya está, ya está, ya está, ya está Tienes un tío al lado, eh, tienes un tío al lado, literal, ahí, en el otro lado, te va Ah, me ha visto ya el tanque, me ha visto ya el otro tanque, hay dos putos tanques y tres tíos, eh, o sea, es que es de locos Tienes un tío al lado, ya está, 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 ya Puedo caminar. Ah, hay dos eh, hay dos ahí. Vale, a ver si me acerco. Me acerco, me acerco, me acerco. Vale, a ver si me acerco. Me acerco, me acerco. Me ha matado un tío justo cuando yo, eh. Es un camión. Es un camión. De... Al de D. Ves que están capturando a la Gran Cricket. Tira para F7 y haces ese. Oh, delante. Mío. Vino una de batería. ¿En la de medio puede ser? Relativamente, donde los primeros línea de... Postes estos que hay, la alambre. Y va hacia la casa, eh. Ten cuidado. Voy a darle. A ver, a ver. No, no. Ode, ahora. No, no, no. No, no. No, no. Deberían hacer que tuvieran mucha vida y todo lo que tú quieras, pero que se pueda acabar petando, tío. Tendría que ser móvil, serían morteros y que no puedas ponerlo en las dos primeras líneas de juego. Y que se puedan destruir. O sea, que tú miras que... Sí. Sí, y el tanque creo que me ha visto. Sí. 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 A ver, este no es divertido. Hay otro... Claro, y tienes que ir incluso a una puta playa... Joder, lo has hecho muy bien. ¿Qué te parecía en Shua? Bien, bien tío, está... Una prehistoria.